¡Hola! Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo una riquísima receta de un pollo hecho al estilo marroquí. Es un plato muy típico y además está súper rico. Os dejo con el paso a paso de los siguientes ingredientes. Lo primero que vamos a hacer es picar 4 cebollas medianas. Echamos un chorrito de aceite y lo llevamos al fuego. Dejamos que se poche a fuego medio-alto durante 5 minutos sin dejar de moverlo y con cuidado de que no se nos queme. Cuando hayan pasado unos 5 minutos veremos que la cebolla ha cogido un tono más transparente. Ponemos el pollo dentro de la cazuela. Le echamos un puñado de cilantro fresco picado. Y por aquí tengo 4 ajitos picados, una cucharada de jengibre, una cucharada de cúrcuma, media cuchara de pimienta negra, una pizca de colorante y sal. Echamos las especias y añadimos agua hasta cubrir la mitad del pollo. Lo ponemos a fuego medio-alto y lo dejamos hacer durante 40 o 45 minutos. Pasados los 40 minutos le damos la vuelta y dejamos por unos 30 minutos más o hasta que termine de crecerse. Ponemos en una bandeja el pollo y mientras dejamos la salsa reduciendo hasta que esté a nuestro gusto. Por aquí tengo un poco de mantequilla con ave creme que es con lo que voy a pintar un poco el pollo para que coja el tono dorado. Ponemos el pollo en una bandeja apta para horno. Lo pondremos a modo grill para que coja ese tono dorado. Y en 20 minutos está listo. Una vez que tengamos la salsa reducida a nuestro gusto, le echamos unas pocas aceitunas. preparamos un plato, sacamos el pollo del horno y echamos la salsa que habíamos reducido. Y para decorar el plato un poco más, eché unas almendras fritas. Es un plato extremadamente rico y crea una presentación increíble. Te invito a que pruebes esta receta o cualquiera de las que tengo en mi canal y que me dejes en los comentarios qué te ha parecido. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado este vídeo te invito a que te suscribas a mi canal, que le des a la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos y nos vemos súper pronto en mi canal. Adiós. 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 Adiós.